¡Vamos! 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 Música Música Muy bien, vamos entonces a empezar esta Santa Misa. Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz. Vamos a pedir al Señor por medio de esta devoción que nos ayude a todos a poder vivir dignamente con la fe, y hacer lo que propiamente conviene. Vamos entonces a empezar esta celebración, y lo hacemos entonando el canto de entrada. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busque y que no alcanza, camino de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección. Él nos ha salvado y nos ha liberado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a todos a la convicción. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos. ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! Tú que estás sentado a la derecha del Padre, para interceder por nosotros. ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Oh, Señor, ten piedad de nosotros! 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 Gloria, 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 este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra de Dios. Acérquese el mayor lomo, por favor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálates. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todo los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con su espíritu. Hermanos, amén. Palabra de Dios. Vamos a repetir toda la antífona del Salmo responsorial. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Todos? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La dieta del Señor es poderosa. La dieta del Señor es excelsa. No he de morir, viviré. Para contar las hazañas del Señor, me castigo, me castigo al Señor. Pero no me entrego a la muerte. ¿Todos? Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Los vencedores se traerán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste de mi salvación. Todos, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente. Todos, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Ahora nos disponemos a escuchar el santo. Gloria. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. La gente replicó. La escritura nos dice que el Mesías seguirá aquí para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Jesús les contestó. Todavía les queda un rato de luz. Caminen mientras tienen luz. Antes que les sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras hay luz, fíense de la luz para que sean hijos de la luz. Palabra del Señor. Amén. Muy bien. Bien, pues, queridos hermanos. Creo que de lo poco que conozco, esta es la fiesta más importante de aquí de la comunidad de Vincabamba, ¿no? ¿Sí? ¿O es de los compadres? No. Esta es la más importante. ¿Cierto? Y por la referencia que tengo, la pieza, la cruz más antigua de la exaltación de la cruz no es esta, es la que está abajo en la iglesia. ¿No? Es eso. Yo no entiendo por qué le damos, sé que para ustedes es un sitio muy especial, pero creo que tenemos que orientar eso, ¿no? Porque la misa, como lo estamos haciendo ahora, no podemos hacer más. Puede ser la misa de víspera, tener un momento de oración aquí. Pero lo más importante es tenerla abajo. Porque ahí tiene una iglesia muy bonita, ¿no? Que tiene que estar dispuesto a... Otra cosa que sería que después de terminar la misa ya, viniéramos en procesión hasta aquí. ¿No? Así creo que todos nos disponemos a participar bien de la misa, porque ahorita son contaditos los que están aquí, ¿cierto? Los que están aquí, a este lado, sabrá Dios qué están haciendo. Los que están allí abajo también lo mismo. Y uno se pregunta, ¿la misa será para eso? Solamente venimos a cumplir y ya, ¿cierto? No, no tiene sentido así. Entonces aquí como ya están los centrados, ¿no? Vamos a ver cómo podemos mejorar esto. Yo hace cinco años atrás, estábamos haciendo de alguna manera orientando todo esto. Yo pensé que lo habían mejorado, pero veo que no se ha hecho mucho. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces ya el mayor vamos a invitar, todos nos concentramos en la plaza, tenemos la misa en la iglesia y de ahí subimos hasta aquí en procesión. Y si pueden llevar la cruz de aquí y sacarlo hasta abajo, como hacen, ¿cierto? Siempre se hace. Ustedes saben que la fiesta de los compadres y todo eso siempre llevan la cruz a la iglesia, ¿cierto? Y de ahí después suben. Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, entonces ya los entrantes están aquí, que más o menos van teniendo una cierta orientación. Porque si no, como estamos haciendo, no, no, no ayuden nada. Muy bien, eso que les quede muy claro y que el próximo año vamos a organizarlo así. Bien, por otro lado, vamos a tratar de comprender un poco más el misterio, la fiesta que estamos celebrando ahora. Miren, es la fiesta que le llamamos, no el señor de exaltación. Aquí también hay que cambiar el nombre. La fiesta se llama la exaltación de la cruz, ¿no? La fiesta de la exaltación de la cruz. Ahora, ¿qué significa la palabra exaltar? ¿Qué significa? ¿No? Una cosa es, podríamos decir, elogiar. Hablar, por ejemplo, el elogio, la virtud de alguien. Un poquito más elevado la palabra del elogio, un poco más, más intenso, ¿qué sería? Alabar. ¿No? Alabar el nombre de alguien, ¿no? Y otra cosa más importante, que está más arriba, es exaltar, porque es algo que vale. ¿Qué es lo que exaltamos? La cruz, ¿no? La cruz de Cristo. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de los números, que nos ayuda a entender esto. Ah, miren, dice que el pueblo, ustedes saben que cuando ha sido el pueblo de Israel, liberado de los egipcios, ¿saben ustedes cuántos años caminó en el desierto para llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos años caminó, saben? ¿Tienen idea? El pueblo caminó durante 40 años. Durante 40 años. Bien. Pero en ese caminar llegó en un momento a cansarse, a renegar contra Dios y contra Moisés. Decía, ¿para qué nos han sacado de Egipto? Ahí, aunque éramos esclavos, pero teníamos carne, teníamos cebolla, teníamos para comer. Y ahora aquí en el desierto nos morimos de hambre. Hablaron contra Dios y hablaron contra Moisés. ¿Y qué es lo que apareció en ese momento? La serpiente que los mordía y muchos morían en el camino. Y como muchos morían, la gente dice, le llama a Moisés y le dice, Moisés, hemos pecado contra Dios y contra ti. Habla, intercede ante el Señor para que pueda quitarnos este mal que estamos pasando ahora. Moisés va donde Dios y Dios le dice, Moisés, vas a preparar un estandarte, una imagen de una serpiente. Lo vas a hacer en bronce, lo vas a poner en un estandarte y lo vas a poner en lo alto, en el lugar más alto. Y cuando uno de los israelitas es mordido por la serpiente y cuando mire la serpiente de bronce, quedará sana. Miren, eso es exaltar. Jesús, quedará en lo alto. Y ahora mirar qué significa, no solamente fijar nuestra mirada en Él. Mirar significa que cuando Jesús murió en la cruz, nos dejó la gracia de salvación. ¿Y cómo nos acercamos a esa gracia de salvación? ¿Por qué menos? ¿Saben? Cuando Jesús muere en la cruz, de allí es donde surgen, de allí es donde empiezan a tener efecto los sacramentos. Entonces, tú quieres sanarte de la miseria, de lo que te estás pudriendo, acércate a los sacramentos. Especialmente en dos sacramentos. ¿Cuáles son esos dos sacramentos que sanan el corazón? El bautismo. ¿Cuáles creen? El bautismo. El bautismo nos hace ser criaturas nuevas. Pero los que recibimos frecuentemente, ¿cuáles son? La eucaristía. La eucaristía. Y la confesión. La confesión. ¿Cuáles son? ¿Cuándo fue la última vez que han recibido la eucaristía? Dígame. ¿Y cuándo se han confesado? Miren, cómo vamos en la vida pudriéndonos y teniendo algo que nos puede ayudar. Entonces, pues, queridos hermanos, la fiesta de la cruz es para darnos cuenta de eso y buscar esa ayuda de Dios para ser nuevas personas, criaturas nuevas. Si no, no vale la pena. Yo me imagino, ¿para qué es una fiesta? Imaginen, estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz, donde se da un relieve muy especial a los sacramentos. Donde el Señor nos llama a que no tenemos que seguir andando en el pecado, sino tenemos que con su gracia alcanzar nueva vida. Pero nuestras fiestas, ¿en qué se convierten? ¿En qué se convierten? Y a veces con la borrachera, ¿qué hacemos? Sería bueno, ¿no?, que uno se emborracha y tranquilo se va a dormir. Cuando uno se emborracha pierde, pierde el juicio, las cosas que hace. Dios quiera y rezo por eso. Siempre que voy a un pueblo a hacer la celebración, siempre rezo para que no se llegue a extremos. ¿Cuáles son los extremos? Adulterio, falta de respeto, mal testimonio. Porque miren, ustedes, detrás de ustedes, ahora que venía, veía jovencitas, niños que están por ahí andando. Cuando te ven a ti, por ejemplo, ¿cuál es el signo del que está casado? ¿Qué lleva siempre? El anillo. ¿Su anillo? No lo sé. Sí, que era chico y otro. No lo sé. O sea... Se acordaba. Yo siempre digo, ¿no? El de verdad. El quien se casa, el quien se casa y no lleva su anillo, no ama a su esposa, no ama a su esposa. Porque es un signo que te recuerda el compromiso que has hecho. ¿Se acuerdan ustedes cuando se casaron, qué es lo que han dicho a su esposo o a su esposa? A ver, mamita. ¡Shh! ¡Eh, eh! No repartas eso. Estoy en plena misa. A ver, padre, mira. Aquí está mi acta de nuestro amor. ¿O no quieren casarse? No, pero está muy bien. Eso. Toda esa gracia, como les vuelvo a decir, lo recibimos en la cruz. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no habría salvación. Por eso hay que dar el valor a una fiesta como esta. Entre todas las fiestas, esta es una de las más importantes. Es una repercusión de la Semana Santa. Eso es importante. ¿No? ¿No? Muy bien, pues. Y por último les digo, lo último que les digo y les pido, por favor, den buen ejemplo a los niños y a los jóvenes. Sí, alégrense, tomen, pero con mucha prudencia. Sus hijos, sus nietos los están viendo. Que a mí me da pena. Les digo, he tenido cercanía con muchos de ellos. Y muchos de ellos están cayendo en el arco. ¿Cuál? Aquí con la cruz. Muy bien, pues. Que esta celebración todos miremos a la cruz y que esa cruz nos salve. ¿No? Y llevamos de esa gracia viviendo de los sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a profesar todos juntos nuestra fe. Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de la carne. Y en la vida eterna. Amén. Pidamos, queridos hermanos, por toda la Iglesia Universal. Para que, pues, glorificándonos y gloriándonos en la Cruz de Cristo, podamos alcanzar la salvación plena. Roguemos al Señor. Y lo pedimos, Señor. Pidamos por todos, por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes, para que siempre anuncien este misterio de salvación a todos los hombres. Roguemos al Señor. Y lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestros hermanos mayordomos, ¿no? Roque Chamorro, ¿no? ¿Son los mayordomos? Sí. Para que el Señor, esta devoción, les ayude a acercarse más a Dios. A ustedes, su familia. Y para que con la gracia y la ayuda de Dios, alcancen la santidad de Dios. Que ayuden a alcanzar la santidad a sus hijos y a todos los que viven en torno a ustedes. Por ello, roguemos al Señor. Se lo pedimos, Señor. Y por nuestros hermanos centrales también, ¿no? Para que puedan descubrir este gran misterio de la salvación de Dios que nos ofrece por los sacramentos y les disponga dignamente a que puedan hacer, celebrar los sacramentos y así puedan prepararse dignamente para el próximo año. Por ellos y por toda su familia. Roguemos al Señor. Roguemos, Señor. Y por todos los que participamos de esta santa misa. Para no acostumbrarnos a vivir en el pecado. Si nos busquemos siempre. ¿Qué más han traído? ¿Solamente eso? Bien, lo que sí, como les digo, cuando uno recoge las ofrendas en la misa, no es para que el padrecito coma su chaofa, su broste, ¿no? Si no, todo esto tiene un fin. Primero, los necesitados. Para los pobres. Siempre la iglesia viene a pedir muchas cosas. Y aquí es donde nosotros sacamos para darle. Lo otro es para las necesidades de la iglesia. Ustedes saben que vamos trabajando mucho con jóvenes. Y que lo recibimos de tu generosidad. Y ahora te lo presentamos. Este pan se convertirá para nosotros en pan de vida. Y este vino se convertirá en bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Todos. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que nos limpie de toda culpa este sacrificio. El mismo que ofrecido en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz. Para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida. Y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo es el Señor ¡SIsso, santo, santo, santo! hermana, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo, sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Señor mío y Dios mío, te adoro y te amo, sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Timoteo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir un día la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, y vamos libre, de pecado y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, con los siglos, dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con los otros siempre, siempre, siempre esté la paz, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. ¡Suscríbete al pecado del mundo! ¡Suscríbete al pecado del mundo! De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Terminamos nuestra Santa Misa encomendándolos a todos ustedes bajo la protección de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Le decimos todos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues, queridos hermanos, hemos terminado nuestra Santa Misa. Podemos irnos en paz. Muy bien, entonces, como les decía, por favor, no hay que exagerar, ¿ya? Hay que tener mucha, mucha prudencia. Vamos ahora echarles el agua bendita. Acerquen las cositas, ¿ya? Vamos a ver. Gracias. 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 Estapa, abran la bolsa. Abran la bolsa ya, todos ya. Sí, ahorita, ahorita, espérenme. Ahí está, va a venir por ahí. Para los entrantes, vengan los entrantes. Vengan por aquí. Dime un fuerte voto y aplauso a los entrantes. ¡Berecha! ¡Berecha, abran la bolsa! ¡Berecha, abran la bolsa! ¡Berecha! ¡Berecha, abran la bolsa! ¡Berecha! Dime un fuerte voto y saluda a Belén B. ¡Ban pasados! ¡Ban pasados! Gracias. 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 Muchas gracias. Banda. 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 Vamos a hablar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pedrito, ya estamos listos, ya rumbo a la presentidad, ya terminó la misa aquí en la campilla. No, no, no. 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 No, no, no.